Bueno, claro, hay que tener en cuenta que ellas están más dedicadas al cuidado y contabilizando cuotas mínimas en trabajos como la logística, el deporte, la ciencia... En mi opinión, así es la vida. ¿No crees, Andrés? Exacto. Al final son cuatro las que se preocupan por esto, con la cantidad de cosas que hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡La noche y las calles también son nuestras! 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres. Somos infinitas. Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Guadalajara.